Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Quiero hablarle, amado hermano, que a los hombres de Dios muchas veces les ha invadido la duda también. Le di el tema ya ratito, ¿has dudado alguna vez del Evangelio de Cristo? Le voy a hablar de una persona que en la Biblia dudó. Y jamás me imaginé que este hombre iba a dudar, pero dudó acerca del Evangelio de Cristo. Y Él traió un mensaje en el cielo. Él traió un mensaje poderoso desde el reino de los cielos. Amén. Acerca de Juan el Bautista, Él vino haciendo una obra maravillosa. Acuérdese que Él fue enviado para preparar el camino del Señor. Amén. Él vino bautizando, amén. Pero Él bautizaba en agua. Gloria a Dios. Él vino haciendo la obra maravillosa que se le encomendó desde el cielo. Y desde el cielo se le dio una señal a Él. Amén. Entonces, Él daba testimonio de todas estas cosas. Muchas veces nosotros también hemos dado testimonio de cosas que nos han pasado y cosas muy buenas que nos han pasado. Amén. ¿Verdad? A mí jamás se me olvida. La resurrección de aquel hombre, amén, que se levantó cuando fuimos a un evento con los hermanos de aquí de la iglesia, precisamente, hubieron diez testigos. Amén. En ese tiempo, de esos diez testigos, dos de ellos no están. Es normal que algunos regresen atrás porque les da temor cuando enfrentamos cosas así. Amén. Cuando pasaron aquellas cosas, el mundo, lo que estaban ahí se maravilló. Fue una gran multitud. Gloria a Dios. Aleluya. Pues yo voy a predicar aquí esta preciosa hora en el Santo Evangelio según San Juan, la primera parte. Amén. Gloria a Dios. Quiero que vayamos al Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 14 y 15, en su primera parte. Santo Evangelio según San Juan está después de San Lucas, Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, versos, dije, 14 y 15. Aleluya. Este capítulo 1 es escrito por por San Juan, el hermano de Jesucristo, pero está hablando, él está dando testimonio de Juan el Bautista. Amén. Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, versos 14 y 15, después de San Lucas, le dije, está San Juan. leo la palabra a la gloria del Padre, del Hijo y con el poder del Espíritu Santo. La Biblia dice así, Aleluya. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria, como del unigénito del Padre y lleno de gracia y de verdad. Juan, está hablando de Juan el Bautista, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que hició. Gloria a Dios. Puede tomar asiento, amado hermano. Juan el Bautista está hablando que él fue enviado a preparar el camino del Señor. Amén. Juan ha sido enviado para todas estas cosas. Y él dijo, y él anunció que el verbo sea la palabra se convertiría en carne. Él tuvo, ¿verdad? Ese testimonio acerca del Padre. Aleluya. El Padre le dio ese mensaje a él para que lo anunciase. Él dio testimonio, amén, de que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Él habitó, ¿verdad? Él puso su tabernáculo en la tierra en aquel tiempo. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces nos llama la atención que en el verso 15 dice la Biblia que Juan dio testimonio de él. Amén. Juan dio testimonio acerca de Jesucristo. ¿Verdad? Recordemos que Juan y Jesucristo eran primos hermanos. Que Juan el Bautista era seis meses mayor que Jesús. Amén. ¿Verdad? Juan tuvo el tiempo para preparar el camino del Señor para que Jesucristo comenzase el ministerio al cual él había sido enviado. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, Juan conocía de todas estas cosas. Juan sabía que su primo era el enviado de Dios, era el salvador del mundo. Juan sabía que Jesucristo era, ¿verdad? El Emmanuel, el Dios con nosotros. Juan estaba seguro de todas estas cosas. Juan lo aseguraba. Juan decía doy testimonio. ¿Verdad? Usted puede decirme de alguien, por ejemplo, si yo tengo duda de alguien, hermana, llega alguien por primera vez que nunca se congregó aquí en la iglesia. Amén. ¿Verdad? Y yo le pregunto a usted, hermano, ¿usted le conoce? Sí, ¿verdad? Y usted me dice sí, yo estuve cuando él se bautizó o cuando ella se bautizó, yo estuve cuando ellos se consagraron, cuando ella se consagró y todo eso. Entonces, amén. Ese es un testimonio. Pues Juan el Bautista está dando un testimonio de que Jesucristo, aleluya, era la palabra antes que el verbo, ¿verdad? Se hizo carne, ¿verdad? Y habitó entre nosotros, gloria a Dios. Ahora vamos a avanzar al siguiente verso para que vayamos relacionando los testimonios de Juan el Bautista. Bendito es el nombre del Señor. San Juan 1, 32 al 34. En la siguiente página está San Juan 1, 32 al 34. Miren lo que dice la Biblia ahora. La Biblia dice también dio Juan testimonio diciendo Día al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Le recuerdo, amado hermano, cuando Jesucristo es bautizado, ¿verdad? Se abren los cielos, descende una paloma, ¿verdad? El Espíritu Santo en forma corporal visible como de una paloma se puso sobre el hombro de Jesús. Juan el Bautista está viendo eso y dice yo soy testigo. También se bautizó. Amén. Yo soy testigo, lo vi bautizarse. A mí me tocó que bautizar a Jesús. Vi cuando del cielo bajó una paloma y se puso sobre él. Esa era una señal para mí. Voy a leer el siguiente verso. Aleluya. 33 dice la Biblia y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él. Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, Juan está dando testimonio, gloria a Dios. Aleluya. Que aquel hombre aparte de ser bautizado recibiría un poder en ese momento. Amén. Porque recibía el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo desciende. Aleluya. Y se posa sobre él. Entonces, Juan está dando testimonio de la verdad. Está dando testimonio de la palabra que es verdad. De Jesucristo que es verdad. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, se le da una señal a Juan y se le dice, mira Juan. Aleluya. Le dice, sobre quien vea descender. Estoy en el verso 33. Sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le di y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan no se equivoca la palabra es verdad. Juan anunció y dijo, yo doy testimonio que aquel varón que yo bauticé ese es el Hijo de Dios. Aleluya. Yo doy testimonio de que aquel varón que yo bauticé, decía Juan el Bautista, ese es el Hijo de Dios porque se me dieron las señales porque vi descender el Espíritu Santo. Amén. Y se posó sobre él. Aleluya. Juan está diciendo la verdad y no está mintiendo en la palabra. Aleluya. Porque él está dando un testimonio. Gloria a Dios. Él es un varón de Dios. Él es un hombre de Dios. Amén. Y a través de él Dios hizo un montón de cosas. Revelaba la palabra. Revelaba, verdad, muchas cosas que estaba haciendo. Herodes. Aleluya. Herodía a su mujer también. Amén. Y tantas cosas que pasaban en aquel tiempo. Entonces, él reveló muchas cosas. Y Juan el Bautista, verdad, era fuerte para predicar la palabra. Era como Elías. Celosísimo de la palabra de Dios. Pero, ¿qué pasó? Aleluya. Aleluya. Con Juan el Bautista, amén. Este hombre fue encarcelado. Gloria a Dios. El hombre que da testimonio, que dio testimonio acerca de Jesucristo. Aleluya. Que dio descender el Espíritu Santo sobre Jesucristo. Él fue encarcelado. Vamos a ir a la siguiente parte. Gloria a Dios. Quiero que vayamos al libro de San Lucas, capítulo 7, verso 18. San Lucas, capítulo 7, verso 18. Aleluya. La Biblia dice, Santo Evangelio, según San Lucas, capítulo 7, verso 18. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a dos de sus discípulos. Cuando Juan llama a sus discípulos, resulta, amados hermanos, que Juan el Bautista está encarcelado encarcelado en ese momento. Juan el Bautista está encarcelado. Está pasando un tiempo de prueba, un tiempo de tribulación. Aleluya. El mundo mismo en este tiempo ha estado como encarcelado. El mundo mismo. Amén. ¿Verdad? Muchas de las personas que han estado confinadas en su casa se han sentido como encarcelados. Y muchas veces como cristianos nos han invadido con una duda y decimos a veces será de Dios y como escuchamos tantas cosas alrededor que hay gente que dice no eso se lo han inventado es un invento del gobierno es un invento de aquí. ¿Verdad? Y eso trata de invadirnos la duda. Lo mismo pasaba con Juan el Bautista también. Y era un hombre de Dios. Era un siervo de Dios. Era un hombre que le servía a Dios. Aleluya. Aleluya. Entonces cuando Juan está encarcelado la Biblia dice amén que envió a dos de sus discípulos ¿para qué los envió en el verso 19? Seguimos leyendo la palabra del Eterno. La Biblia dice estoy en San Lucas capítulo 7 verso 19 y los envió a Jesús para preguntarle ¿Eres tú el que había de venir? ¿O esperaremos a otros? Vea usted un hombre de Dios un siervo de Dios Aleluya el hombre que bautizó a Jesucristo el hombre que vio descender al Espíritu Santo llega un momento que lo invade la duda también también a nosotros en algún momento quizás hemos estado postrando una cama de hospital y a veces no entendemos por qué estamos postrando una cama de hospital pero la respuesta es simple aún en el prevenal Dios quiere que la lavemos aún en la pobreza Dios quiere que la lavemos aún en la tristeza Dios quiere que la lavemos porque está dispuesto a cambiar nuestro lamento en baile nuestro lamento en fiesta nuestro lamento en gozo nuestro lamento en alegría gloria a Dios Aleluya vemos que es normal que al hombre lo invada la duda porque Juan el bautista en la cárcel señor porque estoy en la cárcel si yo te servía señor si porque estoy en la cárcel verdad si yo bauticé en tu nombre tanta gente señor si yo estoy en la cárcel porque me permitiste verdad si yo bauticé al próximo pastor al próximo evangelista al próximo misionero al próximo discípulo al próximo verdad representante de la iglesia en Honduras Juan el bautista hace ese tipo de preguntas gloria a Dios es el Cristo pregunte a ver si es él o me equivoqué preguntaba Juan el bautista eres tú el que había de venir o tenemos que esperar a otro Juan tenía la duda que muchas veces nos ha invadido a todos amados hermanos eres tú el que había de venir o tenemos que esperar a otro y recordemos que lo leímos en San Juan capítulo 1 aleluya toda la escritura del capítulo 1 se trata acerca de lo que escribió San Juan el testimonio que da es un testimonio muy bonito gloria a Dios pero resulta que el hombre de Dios verdad no ha invadido la duda cuando está en la cárcel el hombre de Dios lo invadió la duda cuando estaba verdad allá en el calabozo gloria a Dios el hombre de Dios tuvo duda también cuando estuvo en aquel lugar aleluya vamos a seguir leyendo en el verso 19 estaba leyendo amados hermanos que la Biblia dice y los envió a Jesús para preguntarle eres tú el que había de venir o esperaremos a otro aleluya tanto en el mundo no solamente en la cárcel a veces en los hospitales a veces en las mismas calles a veces en los mismos campos santos cemeterios a veces en las mismas comunidades a veces en las mismas escuelas o colegios se escucha muchas veces de gente que dice no yo no creo en Dios si yo no veo esto de Dios no creo a mucha gente va de la duda también verdad y a esto a hombres que fueron grandes hombres de Dios en nuestra misión tuvimos un pastor y aquí lo trajimos a predicar una vez en los primeros años aquí lo trajimos a predicar no diré el nombre por respecto a él era un gran siervo de Dios cuando él predicaba amados hermanos sucedían prodigios señales sucedían milagros gloria a Dios sucedían tantas cosas hermosas en aquel tiempo cuando lo tuvimos en este lugar recibimos una revelación de parte de Dios y la pastora y yo recibimos la misma revelación en una palabra y nunca se le dijimos a él verdad porque deseábamos que nunca se fuera a cumplir esa palabra y sin embargo se cumplió el siervo va a caer el siervo la va a gobernar la duda el siervo va a terminar va a poner su mirada en otra cosa y aquí lo tuvimos un gran varón de Dios en los primeros años eso fue como el 2013 hermana pastora él era un pastor y de hecho creo que yo va a ser mi supervisor también no recuerdo muy bien era un gran hombre de Dios sin embargo aleluya no estoy aquí para acusarle amén no estoy aquí para acusarle es un testimonio así como Juan verdad daba testimonio de cosas que pasarían amén pero Juan también tuvo duda aquel hombre anunció cosas que pasarían pero al final el espíritu de duda lo invadió también a su nombre gloria al señor muchas veces verdad porque el hombre es así porque yo soy así o porque usted es así muchas veces la respuesta la esperamos inmediatamente Juan quería escuchar directamente de Jesucristo si Juan tranquilo verdad quédate ahí preso porque yo soy el que había sido enviado para hacer esto Juan le manda a preguntar eres tú el que había de venir lo esperaremos a otro si traemos esa pregunta a nuestro tiempo las preguntas podrían ser estará haciendo escuchar a mi oración le ponemos duda muchas veces iré a ser lo bendecido iremos a salir de esta pandemia muchas veces el tipo de duda nos invade gloria a Dios Dios es bueno aleluya vamos a seguir leyendo la Biblia tengo nueve minutos todavía vamos a seguir leyendo la Biblia la Biblia dice verso 21 en esa misma hora saló mucho de enfermedades y plagas y de espíritus malos y a muchos ciegos les dio la vista era bien fácil para Jesucristo decirle mira a los enviados de poner el bautista miren muchachos este mensaje venía igual que yo soy el que tenía que venir que se esté tranquilo ¿no? Jesucristo lo que hace ¿verdad? llama a los muchachos vengan y se encuentra un enfermito por ahí un ciego un bautimeo que necesita recuperar la vista ¿verdad? ¿qué quieres que te haga? quiero sanar quiero recobrar la vista recobre y le devuelve la vista a la mujer del flujo de sangre ¿verdad? el señor aleluya la sana con el simple hecho de que aquí la mujer tocó el manto del maestro y los enviados de Juan están viendo todas estas cosas que están pasando aleluya no solamente por la palabra que el maestro predicaba sino por los hechos que estaban aconteciendo aleluya entonces esto es lo que hace Jesucristo la Biblia dice en el verso 21 en esa misma hora salió a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos y a muchos ciegos les dio la vista aleluya no lo hizo con palabra ¿verdad? aunque lo hubiese hecho solo con la palabra del señor ¿verdad? era para creerle pero como el hombre el ser humano el hombre terrenal es así que necesita ver algo más gloria a Dios entonces ¿verdad? Jesucristo lo lleva al campo de acción y sana a Martimeo ¿verdad? y sana a la mujer del flujo de sangre y levanta a la hija de Jairo y él empieza a hacer un montón de prodigios señales y milagros quizás pudo haber estado con él allá en el estanque de Betesda aleluya y sana aquel cieguito de nacimiento también entonces los ojos ven los ojos los ciegos perdón los ciegos pueden ver los ojos pueden andar les está mostrando aleluya la gloria de Dios la presencia de Dios mismo aleluya a su nombre santo es el nombre del Señor voy al verso 22 y dice la Biblia ir perdón y respondiendo Jesús les dijo ir a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído aleluya vea usted dos cosas lo que oyeron fue la palabra y lo que vieron fue lo que realmente pasó las dos cosas tenían que ser iguales amén las dos cosas tenían que ser iguales entonces Jesucristo le dice a los dos discípulos de Juan verdad vayan y digan a Juan lo que han visto y oído y le dice los ciegos ven usted está seguro que los ciegos ven los mismos discípulos de Juan pudieron haber dicho si es cierto nos consta yo vi cuando se sanó aquel ancianito Bartimeo Jesucristo les está hablando con la verdad y le dice los cojos andan amén gente que no podía caminar el Señor los levantó del camino gloria a Dios aleluya también dice la Biblia los leprosos son limpiados ahorita hay una una lepra mundial usted sabe verdad como se llama gloria a Dios y este mundo va a ser limpio de esa lepra amado hermano gloria al Señor pero tenemos que creer los discípulos de Juan necesitaban creer necesitaban ver la presencia y el poder de Jesucristo gloria a Dios que se manifestase el poder del Rey del Rey y Señor de señores para llevarle la buena noticia a Juan el Bautista que Él era el enviado del Eterno del Supremo del Todopoderoso del Santo aleluya a su nombre Dios es bueno la Biblia dice voy a leerlo completo verso 22 y respondió respondiendo Jesús les dijo ir hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído los ciegos ven los cojos andan los leprosos son limpiados los sordos oyen los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio y bienaventurado es aquel que no hay tropiezo en mi gloria a Dios el gozo aleluya me imagino el gozo de Juan aleluya cuando se le envía esta noticia a Juan el Bautista y se le dice tranquilo Juan lo hemos visto hemos testificado y testificamos que él es el verdadero hijo de Dios aleluya ten paz Juan amén porque preparaste el camino del Señor ahora a él le queda hacer la obra maravillosa en todo el mundo gloria a Dios y le da palmas al eterno en esta hora amada iglesia aleluya Dios es bueno aleluya muchas veces amados hermanos necesitamos ese tipo de señales cuando nos invade la duda por supuesto amén cuando ustedes me invaden la luna muchas veces necesitamos una señal me acuerdo una una hermana vino aquí a la iglesia ella es bien penosa conmigo ella es bien penosa conmigo pero se me acercó y me dijo pastor quiero que oremos por alguien quiero que oremos por alguien Dios inquietó el corazón de él y y le dije oramos me acuerdo en esa ocasión y tranquilo ni una hoja se mueve sino en la voluntad de Dios la Biblia también dice que los que aman a Dios todas todas las cosas nos ayudan a bien amén nos ayudan a ser mejores nos ayudan a amar más a Dios a Juan le ayudó tener paz porque Juan sabía que él sería quitado porque él dijo en una impresión en una palabra es necesario que yo mengue pero que crezca cuando Juan le está dando esta profecía a los discípulos Juan le está diciendo yo seré quitado le decía Juan pero él va a crecer él va a permanecer para siempre yo voy a ser quitado es necesario que yo mengue entonces para terminar de menguar Juan el Bautista y para recibir la fortaleza necesitaba estar seguro que el que dejaba preparado verdad para seguir haciendo la obra realmente era Jesucristo muchas veces el temor nos invadió al mismo Jesucristo le invadió el temor cuando estaba en el Getsemaní en la roca estaba orando señor él tuvo miedo dice la Biblia también también que su sudor que hoy caía como gotas de sangre porque él tenía miedo tuvo miedo en ese momento también y le dijo al señor señor si tú quieres pasa de mí esta copa pero luego se acuerda y pensó en nosotros y dijo pero que no sea como yo quiero mejor que sea tu voluntad sino como tú quieres alegría que bonito gracias señor gracias 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 a Cristo Jesús si en algún momento amado hermano lo ha invadido la duda déjeme decir lo que Jesucristo le dijo a los discípulos de Juan él sigue sanando él sigue restaurando él sigue rompiendo cadenas él sigue dando vida y vida en abundancia él está sacando presos de la cárcel él está sanando enfermos de los hospitales él está liberando endemoniados él está haciendo cosas grandes y poderosas él está sanando familia él está restaurando los hogares él está haciendo cosas grandes y maravilloso aleluya a su nombre ese es el Cristo amado hermano que predicamos en este lugar no está muerto Dios no está muerto Cristo no está muerto aleluya resucitó el mundo lo tiene en una cruz clavada pero usted lo tiene en el mejor lugar y es en su corazón ahí le ha hecho usted el mejor altar de adoración está en su corazón aleluya va a ponerse en pie amados hermanos y esta preciosa hora vamos a orar lastimosamente solamente tenemos permiso una hora pero vamos a obedecer vamos a obedecer no vamos a hacer nada fuera de lo normal espero que oremos en esta preciosa hora Padre nuestro que estás en el cielo Señor quiero pedirte perdón Dios por toda la humanidad Padre amado perdón Señor por la iglesia perdón por nuestros pecados perdón Señor por los pecados de Honduras perdón Señor por los pecados de las familias pastorales perdón Señor por los pecados de las congregaciones perdón Señor por los pecados Dios mil de esta comunidad de la López Ariano y alrededor Padre amado muchos quizás en algún momento te sirvieron Dios mío y están apartados Dios pero lo maravilloso en esta preciosa hora Padre bendito la gloria que tú les mandas a decir el Rey te mandó a llamar sigo haciendo milagros sigo haciendo prodigios sigo haciendo señales sigo haciendo aleluya la obra maravillosa encomendada del Padre aleluya Espíritu Santo de Dios gracias te damos Dios porque tú eres bueno tú misericordia para siempre porque tú nos das oportunidades las oportunidades en el Señor son maravillosas las oportunidades en Cristo Jesús aleluya son aleluya especiales gracias te damos Dios aleluya como podemos pagarte Señor el sacrificio de esa preciosa sangre en la cruz del Calvario desde donde nos diste vida y abundancia Señor no estuvimos ahí Señor en esa escena pero lo creemos Padre amado lo creemos Señor lo confesamos en esta hora creemos en el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario Dios Todopoderoso y vas a levantar más hombres de Dios más mujeres de Dios más ministros de alabanza más pastores más evangelistas Señor más siervos más siervas aleluya gracias te damos Dios Todopoderoso Padre bendito de la gloria te adoramos te bendecimos aleluya si alguno en esta tarde quisiera recibir a Jesucristo como su suficiente salvador le animo en esta hora que pasa adelante no importa si la duda en algún momento en algún momento invadió tu corazón no importa si la duda en algún momento quiso hacerte daño estás aquí por una sola razón gloria al Señor porque Cristo Jesús te amó con amor eterno porque su gracia y su misericordia Dios mío aleluya te sos tú Padre bendito gracias te damos Dios habrá alguien en esta hora habrá alguien en este momento que quisiera reconciliar con el Señor que quisiera recibir a Jesucristo como su suficiente salvador este es un momento muy especial delante de su presencia este es un momento maravilloso delante de su gracia la gracia nos abraza la gracia nos envuelve podrá alguien en esta hora voy a contar 10 segundos no tenemos mucho tiempo hoy vamos a contar 10 segundos si alguno quisiera reconciliar con el Señor aleluya yo le invito para que se acerque a esta hora a esta hora Padre bueno gracias Dios uno el Señor te llamo dos Él tiene la celosa a mí tres Él es el camino la verdad y la vida cuatro Él es el gran yo soy cinco Él es el alfa y la omega seis Él es el eterno siete Él tiene la llave ocho Él te ha dado la fe nueve Él es el gran yo soy y diez aleluya Él es el todo poderoso Padre bueno le damos gracias a Dios por este tiempo maravilloso que nos ha permitido Dios mío ministrar Dios tu palabra ministrar Señor la enseñanza en esta hora gracias Dios porque aprendimos que no solamente nosotros como seres humanos en este tiempo dudamos y fallamos también hombres que trabajaron en tu obra en aquel tiempo también te fallaron Señor pero que tu gracia y tu misericordia los abrazó y son hombres santos que están delante de ti Padre bendito la gloria perdona Padre nuestros pecados perdona Señor nuestra desobediencia perdona Padre amado aleluya tú tienes el control de mi vida y de la vida de este pueblo Padre amado en el nombre de Cristo Jesús gracias te doy Padre Hijo y Espíritu Santo de Dios amén amén y amén gloria al Señor reales la ofrenda de palmas al Señor amados hermanos en esta presencia ahora tome asiento un momentito amén aleluya gloria al Señor tome asiento un momentito aleluya gloria a Dios bendito es el nombre del Señor quiero compartirle quienes son los que vienen mañana al culto perdón hermana Marta mire que estoy viendo aquí la llamada usted me hizo llamada ahora siga ahorita las estoy viendo perdón hermana Marta no había visto las llamadas aleluya solamente lo comparto amado hermano mañana domingo mañana domingo mañana domingo viene bueno el hermano Melvin está enfermito oye por el hermano Melvin amados hermanos él está enfermito por mi hermano Cristian viene mañana se supone que viene mañana debió haber venido hoy no sé qué pasó mi hermana Sandra Bonilla le toca venir mañana domingo mi hermana Jade Zayda mi hermano Luis o sea Luisito Bonilla mi hermana Dora y Carlos Rodríguez mi hermano Rigoberto mi hermana Yasmin amén la hermana Pastora y el hermano Jordi les toca el día de mañana recuerde que se permite traer invitados verdad con los invitados no hay límite por eso tenemos las sillas adicionales para los invitados que quisieran venir amén por eso